Jordi Puyol pudo haber mentido cuando dijo que su esposa era su padre. Este fin de semana, en estas últimas 48 horas, hemos podido ver un rifi-rifi-rafe entre el señor Sánchez y el líder de Podemos. Hemos visto un rifi-rifi-rifi-rifi-rafe sobre quién mentía más. Con todas las medidas y tantísimo esfuerzo, que ha sido muy duro, porque es que ha sido muy duro, es que ha sido muy duro. Seguro que nos hemos equivocado mil veces, pero creo que las líneas generales de la política económica que había que aplicar, no. La gente te dice eso de, no, es que habláis de la macroeconomía, no sé, no sé. ¿No crees, Mario Dolores, que nos ha faltado a lo mejor un poco de piel, un poco de... Por ejemplo, dice, ¿cómo hemos contado las cosas, no? Dice, hemos... Yo creo que ahora tenemos una gran oportunidad de reconciliarnos con esas familias, con la reforma al IRPF, que la van a cantar en las casas españolas a partir del mes de... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!